Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza, al canal de tu youtuber preferido el que más te gusta. A ver, ¿cómo estáis ratones? Hoy venimos aquí a reaccionar a unos cuantos partidos, unos cuantos jugadores se han sacado la poronga bastante el fin de semana pasado. Vamos a reaccionar, vamos a comentar, vamos a debatir, vamos a charlar y vamos a disfrutar. Antes que nada te recuerdo que el primer vídeo que vamos a ver es el doblete del bueno de Facundo Torres que nos preguntamos, ¿ha vuelto la mejor versión de Facundo Torres? Mucha gente se que lo critica, mucha gente se que dice Reyes, Facundo Torres ya no es lo que era Reyes, Facundo Torres ha bajado mucho el suflés, ha bajado mucho ese boom que había con Facundo Torres. Pero la realidad es que su valor de mercado no para de revalorizarse a la alza, es uno de los jugadores en la MLS que más ha revalorizado el valor. Para arriba, ¿no? O sea, de una manera positiva. Eso no lo hacen jugadores que están acabados, sino jugadores que van bien y que van a dar el salto dentro de poco a Europa. Que es el caso de Facundo Torres que dentro de poco va a dar el salto a Europa. Es verdad que ya no se habla de él como se hablaba antes, es verdad que lleva una temporada que igual no está al nivel que estaba antes. Pero poco a poco yo creo que lo va a recuperar y poco a poco va a demostrar. La MLS se le queda pequeña y va a dar el paso dentro de poquito a Europa. Recordaros que en Fútbol Ufo tenéis camisetas de fútbol baratas con el código REYES, 8% de descuento. Aparte de regalos, tenéis por ejemplo esta que tengo yo de la temporada pasada de FACU, que aquí somos mucho del FACU. También tenéis la de este año de Orlando City y os la podéis pillar con el código REYES, 8% de descuento. Llegan a Uruguay, tardan un poquito, tardan unas 4 o 5 semanas yo creo, pero llegan, salen a 28 euros. Si compras, si te gastas 59 euros te regalan una, creo. Si te gastas 100 te regalan dos. Al final te sale la camiseta tirada de precio, porque si pillas unos cuantos amigos y pilláis 4 o 5 camisetas con las que te regalan y tal, te sale la camiseta que dices, madre mía, me ha salido, esto es un chollo. Así que nada chicos, ya sabéis, código REYES, 8% de descuento, fútbol Lufo, link en la descripción. Vamos a ver el partidito de, el bueno de Facundo Torres, que la verdad que me pregunto si volverá a su mejor versión, si está volviendo a su mejor versión o si, bueno, vamos a ver, ¿no? Si Villersa dará la oportunidad en la selección, tengo ganas de ver eso, tengo ganas de verlo. El nivel de la MLS evidentemente con la llegada de Messi, la llegada de Jordi Alba, tal, y la llegada de otros jugadores que van a llegar a la MLS en general, va a subir mucho. Ya subió, ya subió, poco a poco va subiendo el nivel. Evidentemente no es Europa, está claro, pero bueno, poco a poco va subiendo el nivel. Está chula esa Orlando City, con los detalles en dorado. Está muy bien esa camiseta. Vemos que está como de un media punta, ¿no? Está como un falso, bueno, hay jugadas que parece que es media punta, otras que parece que es extremo, ahí lo vemos bien defendiendo. Al defender parece que está como más a la derecha, luego al atacar parece que está más libero. Ojo, ojo al centro. ¡Qué buen pase, tío! ¿Os habéis visto ese pase que ha dado? Eso es de enfermo, loco. Ojo, ojo, ojo. ¿Asistencia? ¡Ay! ¿Qué poquito? ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? Ese va para adentro, ¿eh? Ese va para adentro, le pego una ocio al microdicto. Ese va para adentro, ¿eh? O sea, que está jugando muy bien Facu, ¿eh? ¡Uf! Ese va para adentro. Nada, ahí no llega, ahí no llega ni Facundo ni nadie en el mundo. Mira, primer toque. Es que tiene muy buen estilo con el balón en el pie, ¿eh? Tiene muy buena técnica. Le mete en el área, nada. ¿Veo mano? Ahí se le ha marchado, se le marchó. Se le marchó la pelota ahí un poquito. Ojo, qué buen control. Ojo, se gira. Ojo, qué buen pase con el exterior. Vemos un buen nivel de Facundo, ¿no? Parece que estamos viendo un buen nivel de Facundo en ese partido. El rebote se lo lleva, ¿no? Ahí la pierde. Es que claro, cuando lo pones ahí de media punta, si lo rodean tres, es muy complicado, ¿eh? Está ahí, es muy complicado esa posición ahí. No pita en falta y se enfada, ¿eh? Y se enfada. Se ha caballado con el árbitro. A ver, podría haber pitado falta. No creo que sea una falta clara, pero podría haberla pitado igual. Viene conectando. Abriendo bien el campo. Está repartiendo bien el juego. Le falta pegarle, ¿no? No le ha pegado a una portería, tiene que pegarle más. Central Corner. Uf, qué centro. Qué centro, loco. Qué centro. Qué guante en el pie tiene. Le dio la oportunidad de volver a lo de Estados Unidos. Ojo, el pase que ha metido ahí a hueco. Este es muy bueno ese pase, ¿eh? Dale, dale, dale. Qué golazo. Qué golazo. Este sí, buen gol, ¿eh? Cruzadita, amagando. Muy buen gol. Ahí amaga con el que va a tirar. Se la lleva ahí. Cruzadita. Ahí amaga, pum. Y pam. La tira botando y pasa entre el portero y el defensa que está en el suelo atrás. Al botar. Pasa por debajo del portero y por encima del defensa, ¿no? Un poco de suerte también, pero muy bien definido ahí. Madre mía, si es que no paran de pegarle, tío. No paran de pegarle. La verdad que no paran de pegarle, ¿eh? Centro largo. Se enfada ahí, Facu. Es el líder de Orlando. Eso está claro, ¿no? Centro donde no hay nadie. No hay nadie para rematar de cabeza. Ahí se le llega a salirse de pase como la ha tirado tú. Pared. Bien, ahí Facu siendo participativo. Bajando mucho bajo a recibir. Bajando a recibir. Mucho al centro del campo. Me está sorprendiendo que tengan que optar tanto a que Facundo Torres baje a recibir porque no puede sacar a Orlando City la pelota, ¿no? Eso es preocupante. Todos los corners lo saca Facu, ¿eh? Todos los corners. Y todos los corners son peligrosos. Porque tiene un guante en el pie. Presiona. ¡Qué presión más buena! Vamos ahí. Qué presión, loco. Controla ahí. No, eso no puedes hacerlo, Facu. Ratón, eso no puedes hacer un control ahí con el pecho en el borde de tu área, hombre. Eso te deja prendido un peñarol, hombre. Ahí no se pueden hacer tonterías. Hay que tirarla por ahí. A tomar por el culo. Bien. Con la calma. Oh, mano. Mano clarísima. Mano clarísima. Mano clarísima. Clarísima. Canteo de mano. Y va a tirar el penalti Facu porque es el que tira los penaltis. Es el que tira los penaltis. Es que es el que más responsabilidad tiene de Orlando City. Andá que la va a fallar. Andá que la va a fallar. Andá que la va a fallar. Como la ha tirado. Muy seca. Muy fuerte. ¡Bum! Teniendo claro donde la iba a tirar. No ha dudado. Y aquí parece que se lesiona. Queda un poco tocado. O pierde un poco de tiempo. ¿Cómo quedaron? Y ya prácticamente ya poco más. Poco más. Creo que cómo quedaron. 2 a 1. Ganó Orlando. Con el doblete de Facundo Torres. Por la mínima. Por la mínima. Pero. Bien Facundo. ¡Bien Facundo! Vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cosas. Porque han habido más jugadores. Han habido más cositas. Vamos a ver el gol de Thiago Borbas. Que ha metido gol contra Cuiba. En el campeonato brasileño. Está siendo titular prácticamente yo creo. En el Bragantino. Y está demostrando un gran nivel. También está reservado por Marcelo Bielsa. Y es un jugador que. Ojo. 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 Ahí en punta. Thiago. 78 minutos. 78 minutos. Vamos a ver el golito. El campo es un poco. ¿No? Un poco complicado. Contra este equipo ha jugado Gremio. Lo que no sé si este equipo era un equipo de segunda puede ser. Ahora que pienso. Thiago es un jugador que cuando ha jugado con la selección uruguaya en los amistosos no va a demostrar lo que realmente es. Me acuerdo de los últimos amistosos que nos quedamos con un sabor de boca de que Thiago no había demostrado lo que realmente puede demostrar. Es un jugador que creo que tiene un jugador que tiene un jugador que tiene un jugador que tiene un estilo de juego donde hay que jugar con él en el área. Es un jugador con mucho remate. Es un jugador igual no con tanta movilidad como puede ser Matías Arezzo o alguno así que sí que es verdad que dejó un mejor sabor de boca en los amistosos porque a nivel de velocidad igual Thiago es un poco más lento. Es alto, es un poquito más lento y tal pero creo que el remate que tiene Thiago es un remate de los que hay pocos jugadores en Uruguay, pocos delanteros ahora mismo con un remate como el de Thiago Volvárez con una pegada como la de Thiago con una definición. Mira este remate, este remate casi sin ángulo, cayéndose y casi la clava. Es un tío con mucho remate, es un tío con mucha definición, mira en carrera con dos tíos y le pega de primeras y casi la clava. Claro, jugadores así, con esta definición en Uruguay hay pocos ya, hay pocos ya, hay pocos desde Luis Suárez y Cavani y tal, pocos jugadores que tengan estas características de definir, delante del portero, Darwin Núñez por ejemplo es un jugador que le cuesta el tema de la definición, Maxi Gómez no es un experto tampoco en definición, lo era pero como que ha ido siendo otro jugador con el tiempo. Matías Arezzo sí que es un gran, también define muy bien pero es un jugador que también te da otras características. No está este perfil de rematador, Canario Álvarez por ejemplo, parecía que iba a ser este perfil y luego no ha sido este perfil para nada, ha sido un perfil más asociativo, al principio cuando Canario Álvarez debutó con Peñalos me acuerdo que enganchaba, tiraba y metía pero luego hemos visto que ha sido otro perfil de juego. Entonces no hay o no encuentro yo jugadores con este perfil de Thiago Gómez de tener el gol en la sangre, como se dice, en las venas. De pegar la portería, es un jugador, ojo, ojo, árbitro que casi lo mata tío, hijo mío, pero qué es esto, pero si casi lo mata. Bien ahí Thiago presionando, 38 minutos de la primera parte, ha tenido una muy clara Thiago que se ha sacado el de la manga con un remate casi imposible. ¡Uf! ¡Ay! Una puntita de velocidad ha faltado ahí, yo creo que también el campo está como muy raro, eh. El campo está como muy raro, no ayuda en nada. ¿Qué hace el portero? ¿Qué hacen? Están colgados, eh, pero si no ha hecho nada. ¡Madre mía, si no le ha hecho nada! ¿Qué ha hecho? Se ha desmayado el portero, se ha desmayado. Nada, nada, vergonzoso. Vergonzoso. Mira, ahí aparece Thiago. ¡Uf! ¡Uf! Ahí sigue el golito, vemos el golito de Thiago. Uy, a punto de robar la cartera ahí. Bien Thiago, ahí bajando de cabeza. Está bajando bastante a recibir la pelota. Está costando a Bragantino sacar la pelota. Bien ahí, se la lleva. Te dando muchos desmarques. El campo no lo veo bien, el campo lo veo un poco... No, estaba fuera ya, ¿no? Y ahí está con la caña. Es que es esto lo que te digo. Con la caña. Siempre está con la caña posicionado ahí, tío. Siempre está con la caña, control y pam. Siempre, muchos goles de Thiago Barbas son así. Son un tío que está con la caña. Es un tío que te va a meter 20 goles porque va con la caña. Es un tío que te va a meter 20 goles porque va con la caña todo el rato. ¿Cómo quedó el partido al final? 2 a 0 para Red Bull. 2 a 0 contra Cuiabá. Pues ha ido el gol de Thiago en el 55. Luego metió Almeida en el 83. Más cositas. Ha debutado con el Cádiz. El jugador, el nuevo fichaje del Cádiz, del equipo caditano. Maxi Gómez, ¿no? Que mucha gente decía... No se lo creía. Sí, sí, Maxi Gómez ha fichado por el Cádiz. Maxi Gómez tuvo sus primeros minutos el otro día. 21 minutitos en su debut contra la Almería. Nada más llegar, vamos a ver qué hizo. A mí me interesa mucho porque tengo el Fantasy. Ojo que puede ser un buen fichaje en el Fantasy. La Liga española la conoce bien. En Almería creo que ha hecho un buen fichaje. Porque ha sido un fichaje de rendimiento inmediato. Es un tío que sabéis que se conoce la Liga. Que va a llegar y que te va a rendir. Miremos qué Maxi Gómez vemos esta temporada. Si podemos ver el Maxi Gómez del Celta o el Maxi Gómez del Valencia. Esa es un poco la cuestión. Qué Maxi Gómez nos vamos a encontrar. Qué tipo de jugador. Cómo va a estar físicamente. Cómo va a rendir. Se le ve bien. Se le ve fino. Se le ve en forma. En el Mundial con Uruguay lo poco que jugó dejó un buen sabor de boca. Tengo que admitir que a mí me costaba creerme que Maxi Gómez podría ser un jugador que aportara algo en el Mundial. Y aportó. Cuando se le aportó. Entonces creo que viene en un buen estado de forma del Cádiz. Y que puede aportar muchas cosas a este equipo. Cuando venga. Cuando esté el bueno de Brian Ocampo ya va a ser aquello. La conexión uruguaya en ataque que me voy a volver loco. Me voy a volver loco. Pues recordemos que está lesionado Brian Ocampo. No sé exactamente cuánto le queda. Pero 1-1. Nada. Salió un poquito. Salió 21 minutitos. No tuvo mucha oportunidad de hacer nada en el Cádiz. Porque el Cádiz estaba teniendo un partido también muy complicado contra la Almería. Uy. Va a ser un gallo. Y poco más. Y vamos a ver por último el partido de Manuel Ugarte. Que Luis Enrique está encantado con él. Encantado con él. Está siendo uno de los mejores jugadores del Paris Saint Germain. Está siendo una pieza clave para el entrenador español. Y esto es muy buena señal. Porque es un jugador que está recibiendo mucha experiencia. De primer nivel. Mucha experiencia va a recibir en Europa. Va a meter una experiencia increíble en la Champions. Y va a ser uno de los jugadores fundamentales. En uno de los equipos más fuertes del mundo actualmente. Como es el Paris Saint Germain. Que sea un equipo que no me gusta. Un equipo con dinero árabe. Un equipo con tal. Un equipo con petrodólares. Es un equipo que es fuerte en Europa. Y que siempre va a ser uno de los candidatos. Ahora mismo ha ganado la Champions. Más aún con Mbappé que se queda. Siempre va a ser un equipo que va a dar guerra. Veamos ahí que Ugarte no pierde ni una pelota. Ni una pelota. Y eso le encanta a Luis Enrique. Lo ha dicho. Que le encanta que no pierde una bola. Ahí casi comete una falta. Recuperó muchísimos balones. También se ve. Muchísimos. Ahora vemos la declaración de Luis Enrique. Las leemos. Lo que no es posible es que este jugador no haya jugado en el Mundial. Te digo una cosa. Aquí se demuestra que hicieron bien en destituir a Diego Alonso. Que este jugador. Que está siendo fundamental en el PSG. Que Luis Enrique. Que para mí es uno de los mejores técnicos que hay. A pesar de que está siempre el meme de los toques. El meme de la selección española. Tal. Creo que es un entrador increíble. Que confíe tanto en Ugarte. Que le alabe tanto en ruedas de prensa. Que sea fundamental. Que Ugarte ha jugado de defensa central. Ha puesto Ugarte de defensa central en partidos. Lo ha puesto en medio centro defensivo. Lo ha puesto en interior. Lo utiliza de todo. Le encanta Ugarte. Es un fijo en la plantilla. En la alineación. En el once. Pues que un entrador de ese nivel. Este así con Ugarte. Que luego Diego Alonso ni lo haya sacado en el Mundial. A mí me huele raro. Y a mí me cabrea. Otra recuperación. Otro pase que te cagas ahí. Otro balón robado. Con la poronga. Con la poronga. ¿Qué pase, tío? Pan de primeras. Otra recuperación ahí. Cortando la pelota. De cabeza. Luego la ha vuelto a recuperar el equipo francés. Pero la había cortado otro. Madre mía que no para. ¡Uf! El control que ha hecho Ugarte, papá. El control que ha hecho Ugarte. Falta clara sobre Ugarte. Patadita. Pan. Rodillazo. Pan. No, 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 no. Están diciendo en los comentaristas que es el mejor del equipo. Que pisotón la ha pegado. Yo creo que lo dijo Luis Enrique en rueda de prensa. No lo dicen los periodistas uruguayos. Ni lo digo yo. Tal. Lo dijo Luis Enrique, entrenador del PSG en rueda de prensa. Lo dijo Ugarte de los mejores. Ugarte. Toco pudo girar. Mete Tomazón. Buah. Increíble cómo mete el cuerpo. Increíble cómo mete el cuerpo. Mal notazo. Le pega. Le tiene que empujar y todo. El bicharraco. Es un Ugarte, tío. Pero Ugarte está loco, Ugarte. Pa. Se la llega que controla ahí. Bien, no perdiendo ni una bola. Salvándola. Esa sigue afuera. La ha salvado. Ahí hace falta, pero le ha hecho apuesta la falta porque no llegaba. Bien ahí también cortando otra vez. Dios, no pasa nadie, eh. Otro robo. Increíble lo de Ugarte, eh. ¿Cuántos balones recuperados ha hecho? Es una psicópata, loco. Ay, qué pena que no se la haya llevado. Otro balón robado casi, eh. Ay, la roba. Está loco. Está loco. Está loco. Está loco. Va borracho. Va. Va borracho. Y la roba. Y la roba. Madre mía. Dios, este tío en el centro del campo va a ser. Va a ser. Otro balón robado. Nada, nada. Es un espectáculo, eh. Nada, el Ugarte está haciendo en este partido un espectáculo. Un espectáculo, pero muy feo, eh. O sea, lo que está haciendo Ugarte de abuso en este partido. Mira, 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 mira. Uf, a punto de base. No, no, no. O sea, llega a llevar ese pase. Sacando la pelota bien jugada, bonita, controlando todo el centro del campo, cortando pelotas. No sé, no quiero compararlo con jugadores leyendas, pero... Otra pelota recuperada. Dale. ¡No! Si llega... Es que si llega a ir a portería, eso, ojito, eh. Ojito si llega a ir a portería. Nada, es increíble el partido de Ugarte, ¿eh? ¿Cómo han quedado? ¿Ya está acabando ya? 3-1 ganó el PSG. Y a ver si encuentro las declaraciones de Luis Enrique, que las puso por aquí, o sea, que las he leído. Que dijo, que bueno, que dijo básicamente que lo de Ugarte no era normal. Que lo de Ugarte era un espectáculo como roba pelotas en el centro del campo, que es un monstruo, que es un bicho, y que es un enfermo mental de la cabeza. Mira lo que dijo Luis Enrique. Mira lo que dijo Luis Enrique el otro día. No creo que haya un solo aficionado que estuvo hoy en el estadio que no haya disfrutado de Manuel Ugarte recuperando balones. Ha estado sobresaliente como en cada partido. Es que es una bestia que Luis Enrique, que es entrenador, tío, habla así de Manuel Ugarte y sea tan importante Manuel Ugarte. En el equipo para él. De verdad que a mí eso me flipa. A mí eso me flipa. Me flipa, pero... Y no es la primera vez que lo he lavado, ¿eh? Lo he lavado ya más de una vez lo he lavado a Manuel Ugarte. Chicos, poco más que añadir. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Deja un like si te ha gustado. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue en todas las redes sociales. Instagram, plataforma morada, Twitter, sugivenme en todo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Súper bicho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!